Bueno, en estas cosas cualquier cosa puede pasar, verdad, uno realmente, mi conciencia está tranquila, eso es lo más importante, yo estoy tranquila, mi familia está tranquila, que eso es para mí lo más importante, a veces ellos han pasado momentos de angustia y difíciles, porque no crean que soy solo yo, soy yo y mi entorno. Bueno, yo creo que hoy los que querían que Ofelia Frayton no desapareciera de la política, lo lograron.